1, 2, 3, 4 y 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 1, 2, 3, 4 Son los mismos pasos en la otra parte 1, 2, suelto, suelto, 1, 2 y tomo, tomo, es el mismo paso En el caso del paso, tweak y 1, 2, 3, 4, mambo y 1, 2, 3, 4 y 1, cha 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 2, cha cha cha, 2, cha 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 y mambo, mambo, mambo Gracias.